Pensaron verme caer al hoyo Pensaron verme sufrir Se equivocaron todos Se equivocaron todos Estoy de pie y firme en la guerra Y no me voy a morir Me voy de ti hasta que Dios lo quiera Me voy de ti hasta que Dios lo quiera Mientras tanto vamos a darle Cáiga que caiga, no era que muera Ya nos topamos bastante gente Y le topamos así que hay guerra Y no acaba, se van a morir Todos pensaban que estaba muerto Se peleaban mi lugar Que decepción pa' mis enemigos Cuando supieron que estaba vivo Ahí va la mía, preparen todo Yo no tendré compasión Van a desear nunca haber nacido Van a desear nunca haber nacido Mientras tanto vamos a darle Cáiga que caiga, no era que muera Ya nos toparon bastante gente Y le topamos así que hay guerra Y no acaba, se van a morir Por favor, la mía, preparen todo Y no acaba, se van a morir No acaba, se van a morir Y no acaba, se van a morir Gracias por ver el video.